A nivel internacional, el 2021 es el año dedicado a las cuevas y el CARF, por lo que en el Planetario Sayap buscan generar conciencia en el entorno de Playa del Carmen, que la ciudadanía se informe acerca sobre qué es el CARF, qué son las cuevas, su importancia y su fragilidad. En entrevista con Roberto Rojo, director de esta dependencia y también presidente del Círculo Espeleológico del Mayap, comentó que el proyecto ciudadano Cenotes Urbanos ya cuenta con alrededor de 150 voluntarios que hacen un gran trabajo y actualmente llevan en lo que va del año 50 cavernas registradas, de las más de 300 que hay en la ciudad, información que una vez recopilada podrá generar una base de datos de información para el desarrollo y crecimiento de la ciudad en muchos aspectos. Este es un trabajo que nos ha llevado tres años, es un trabajo metódico, muy minucioso, pero que está asentando las bases del conocimiento del patrimonio subterráneo que tenemos en Playa del Carmen. Muchas de estas cuevas están contaminadas, tienen basura que entra desde la calle, algunas tienen drenajes que desembocan directamente en ellas y esto es considerado un ecocidio porque estamos acabando con ecosistemas muy importantes. Pero también hemos encontrado en algunas otras cuevas de la ciudad especies únicas, endémicas de la península de Yucatán como lo son la dama blanca, la anguila ciega, camarones ciegos, es decir, especies que han vivido ahí por miles o cientos de miles de años y que aún sobreviven en algunas de las cuevas debajo de la ciudad de Playa del Carmen. Finalmente aseguró que este año esperan continuar mapeando más cuevas, cenotes y cavernas, al mismo tiempo de crear conciencia en la ciudadanía sobre el patrimonio que hay en la ciudad. Aunado invitó a estar al pendiente de todos los eventos que ofrece el Planetario Sayab. Pues el plan en este año internacional de las cuevas y el CARF es crecer mucho más, mapear muchas más cuevas, generar más conciencia en la ciudadanía del patrimonio que tenemos bajo nuestros pies, pero sobre todo el objetivo es aprender a vivir en un CARST. ¿Qué significa esto? Que aquí en Playa del Carmen y en Quintana Roo aprendamos que vivimos en un entorno único por sus características y cómo podemos vivir en armonía con la naturaleza que está a nuestro alrededor, preservando y conservando las cuevas, cenotes y cavernas de nuestra casa que es Quintana Roo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.